El coordinador de la fracción parlamentaria del PT en la 63 legislatura, Jesús Romero López, reiteró que los integrantes de la bancada presentarán iniciativas y propuestas que beneficien al Estado. Dijo que el PT representará la verdadera oposición en el Congreso. Señaló que se está preparando para la recepción del último informe de gobierno en el que espera se dé cuenta de la situación real del Estado. Dijo que el gobernador Gavino Cuey y los integrantes de su gabinete deben de rendir cuentas y en caso de que se compruebe la malversación de recursos por parte de alguno de estos, las autoridades correspondientes deben castigar al responsable. Esperamos trazar una ruta de diálogos, de conciliación, de acuerdos. Con ellos tendremos diálogo permanente y no apoyaremos iniciativas o propuestas que afecten a los oaxaqueños. Eso es muy claro y desde ahora lo planteo. Todo lo que esté en beneficio de Oaxaca será respaldado por el PT. Lo que agrave no, para que nos dé un informe pormenorizado y el PT va a proponer que se transparente. Hasta no tener documentados los montos, si efectivamente hay desvíos o no, tenemos que revisar. O sea, ha habido mucha especulación. Como no hay transparencia hay especulación. Tal vez hicieron todo bien, ¿no? Yo espero que así sea. Esta legislatura debe enfocarse a generar leyes y propuestas de beneficio de Oaxaca. Entiendo que la agenda para los medios hoy es el tema particular de en qué estado se encuentra el Congreso. Pero bueno, debemos ocuparnos de eso y también del tema de propuestas de una agenda legislativa que el PT va a impulsar y de la mejora de Oaxaca. A la par de revisión de los temas debemos trabajar en mejores leyes. No nos debemos consumir cuatro o cinco meses en temas de ese tipo. Esos son temas prácticos y hay voluntad política. Es decir, corte de caja, dónde están los recursos, cuál es el patrimonio, cuál es el personal del Congreso. Y bueno, quien cometió delitos tiene que fincarsele responsabilidades. Asunto resuelto. Incluso en el país la tendencia progresiva es que la reelección se instale. En ese sentido estaremos a prueba los diputados para poder refrendar nuestro trabajo más adelante en nuevos procesos electorales. Yo lo veo saludable siempre y cuando mis compañeros que hoy repetimos todos debemos mejores resultados para el Congreso y para Oaxaca. Jesús Romero López dijo que si hay voluntad política de los partidos como PRI y Morena, que son mayoría en el Congreso, se podrá castigar a los responsables. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.